¿Qué quieres, Pablo? ¿Para qué me mandaste mensaje al set? Pues, ¿cómo que para qué? Para vernos. Digo, todos estos días no nos hemos visto porque estoy muy ocupado entre la universidad, entre el trabajo. Pero bueno, hoy es mi día de descanso y quería pasar la tarde contigo, con mi novia. Pero ya tenía planes. Iba a salir con mis amigos y con mi primo. Y, ¿sabes? He estado pensando y ya voy a terminar la carrera en la universidad, voy a conseguir trabajo como ingeniero, voy a juntar dinero y voy a ir a tu casa a pedir tu mano. ¿Cómo ves? Pues, yo, la neta, la neta, no pienso en casarme. A mí me gusta la fiesta y lo sabes. Apenas tengo 18 años y pues estoy muy chavita, como para amarrarme. Así que, Pablo, deja de pensar cosas porque yo no me voy a casar pronto. Y, si vamos a pasar la tarde juntos, pues, invitarme unos mariscos, ¿no? ¡Vente! Ey, mesero, ven. Tráeme otra, ¿no? Bien muerta, ya sabes, por favor. Chelo, si quieres, ya no tomas tanto. Digo, ya llevas unas cuantas. A ver, a ver, ¿me vas a estar controlando o te pesa pagármela? Porque si es así, entonces que cada quien se vaya por su lado, yo me voy con mis amigos y con mi primo, ya. Melina, Melina, no te vayas. Mira. Está bien, está bien, no te preocupes. Tómate las que quieras. Lo único que quiero es disfrutar del momento, estar a tu lado. Tú bien sabías cuando nos hicimos novios que no me gusta que me controlen. Y, además, me encanta la fiesta y me gusta pasármela bien. Pero, si tú te portas bien conmigo, yo me voy a portar bien contigo, ¿ok? Melina, ¿sabes que te amo, verdad? Sí, lo sé. Yo a ti no. Solo ando contigo porque me la paso bien. Porque me pagas mis gustos, mis chelas. Pero échale ganitas. Y a lo mejor un día te amaré, ¿va? Melina, pero no seas así conmigo. Digo, si eres mi novia es porque algo sientes por mí, ¿no? No lo sé. Pero donde yo esté bien, ahí estaré. Si tú eres lindo conmigo, yo estaré contigo. Y si le echas ganitas, ya te lo dije. Puede ser que algún día te ganes el premio mayor. ¿Yo? Y ya vámonos, que tengo cosas que hacer. ¿Qué onda, ma? Ya llegué. Hola. Qué bueno que ya llegaste. ¿Fuiste al trabajo? Eh, no. No, 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 no. Hoy es día de descanso, ma. De hecho, fui a... a pasar la tarde con mi novia. Ah, ok. Ayer me la encontré tomando cerveza en la calle con sus amigos y su primo Fidel. Sí, 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 sí. Algo me... Se me dijo, se me dijo. Ah, bueno. Menos mal, ¿no? Por lo menos tiene la decencia de decírtelo, porque la decencia de no tomar cerveza en la calle con los hombres, esa sí no la tiene. No empieces, mamá, por favor. ¿Sí? Mira, le gusta la fiesta. Y se la pasa bien con sus amigos, pero nada más. Ella se da a respetar. Solo te quiero pedir una cosa, hijo. Que te des cuenta que ella no es la chava para que sea tu novia ni nada más. ¡Elsa! Sí, Toribio. ¡Páño, otra cerveza y más limones! ¡Páño, otra cerveza y más limones! En medio terreno con... Ahí estás. Ahí vas. Aquí están. Toma, ahorita ven. Melina, ¿dónde vas? Pues a la calle, ¿qué no ves? No salgas, hija, por favor. No provoques a tu papá. Que se podra mi padre. Yo no voy a dejar de divertirme por él. Y tú, calladita, te ves más bonita. Él está viendo la tele y ni cuenta se va a dar que me salí. Ay, te ves que vayas, ya me voy. ¡Qué tranca, Bacita! ¡Ya llegó el alma a la fiesta! ¿Qué pasó? ¡Qué pasó! ¡Ay, yo pensé que no ibas a venir por quedarte con el apretado de tu novio! ¡Ay, me lo dejé desde hace rato! Fui a mi casa, me di un bañito y pues aquí estoy. ¿Cómo va a faltar? ¿Cómo va a faltar a tu fiesta, primita? ¡Nadie puede faltar a mi fiesta! ¡Nada! ¡Un tequila tú! Mejor vamos a bailar, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. ¿A bailar? ¡Fidel! ¡Fidel! ¿Qué pasó, Melina? ¿Qué es lo que me tienes que decir con tanta urgencia? ¿Están mis tíos? No, no están. Suelta la sopa. Estoy embarazada. ¿Qué? ¡No manches! Con eso no se juegan. No estoy jugando, Fidel. Estoy embarazada. Hace dos meses que no me baja. Me preocupé. Fui a la farmacia a comprar una de esas pruebas y... salió positiva la cochinada esa. ¿Y qué? Ya sabes de quién es el premio ese, ¿no? ¿Lo sabes? ¿Qué se me hace que esta ya no salió pa' el sol? No, no. ¿Estás panzona? No. La comida me dio asco. Los huevos estaban medios crudos. ¿Qué onda, ma? ¡No quieras verme la cara de estúpido! Era despedirarse que salieras panzona. Siempre en la calle, de fiesta. ¿Quién es el padre? ¿Quién es? Paolo. Pues ahora que Paola se encargue de ti y de ese chamaco. Ya me tienes harto. ¡Harto de mantenerte! ¡Vaga! ¡Borracha! Pero ahora mismo te me largas de mi casa. No, no, Toribio. Déjala, por favor. No se echenla a la calle. Toribio, por favor. ¿Tú también quieres cinta con ella? ¡Borracha! 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 Vamos a probar. ¿Melina? ¡Con Dios! Melina, qué gusto encontrarte aquí de camino a la casa. Nunca me habías dado este tipo de sorpresas. Me gustó mucho. Estoy embarazada. Y voy a tener un hijo tuyo. ¿Estás embarazada? ¿Eres tonto o qué? Pues sí, eso dije. Y te vas a tener que juntar conmigo. Melina. ¡Te amo, Melina! ¡Voy a ser papá! Mira, te vas a venir a vivir conmigo. No hay problema. Solamente hablo con mi mamá, le digo que... A ver, a ver, ¿qué le vas a decir? A mí ya me corrieron de mi casa por tu culpa. Pues ni modo, tendré un hijo tuyo. Hola. Melina. Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces en casa? Su hijo me embarazó. Por su culpa, mi papá me echó de la casa. Así que voy a vivir aquí con Paolo. Hijo, ¿podemos hablar en privado? Siéntate como tu casa, amor. Con confianza. Sí, eso haré. Siempre te lo dije, Paolo. Siempre. A ver, explícame, ¿por qué habiendo tantas jovencitas? ¿Por qué te fuiste a meter con esta muchachita? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Mamá, mamá, cálmate. Yo sé que no te cae bien, ¿sí? Pero es porque no te has dado la oportunidad de conocerla. Ahora que va a vivir en la casa, vas a tener esa oportunidad, ma. Los dos sabemos muy bien de sus andadas. A ver, dime. ¿Estás seguro de que es tu hijo? Sí, sí. Ya hemos tenido relaciones varias veces y ella jamás me mentiría en algo así. Ahora que nos quedamos solas, quiero saber si estás embarazada o solamente le mentiste a mi hijo para poderlo amarrar. Señora, yo no necesito mentirle a su hijo para amarrarlo. Su hijo ya está bien amarradito comiendo de la palma de mi mano. ¿O qué? ¿No se nota, suegrita? Ese bebé es de mi hijo. ¿Y usted qué cree? Usted me aburre mucho. Mejor me voy a un lugar donde se me divierta. Con permiso, suegrita. Muy rico, ¿eh? Hola, guapo. Hola, embarazada. Si es el momento romántico, tú pasas. ¿Sabes qué? Voy al baño, pide la siguiente ronda, ¿va? Gracias, mi reina. Sé, sé. Sé. Te conocí. Bailando, bailando que mi l coll original no se juntara. Bailando. Te regalo tú como persistent a mí. Bailando, bailando a mí me quiero un momento para asistir. Bueno, vamos a salir con contigo. Paz, el ingreso también. Bueno, pero no se quiere. Ya te vas a ir. Ya le amas, a cuando vas a ir a la cantora. Yo me voy a ir. Así lo que ves. No te llenamos, pues. Yo me lo voy a ir. Yo me voy a ir. Yo me voy a ir. Yo no lo voy a ir. Yo no lo voy a ir. ¡Suegrita! ¡Voy! ¡Ay! ¡Ahí voy! ¡Sí, ahí voy! No estoy detrás de la puerta ¡Hola, señorita! ¿Cómo es que? ¿Vienes borracha? ¿Ah, sí? ¿Cómo que y? Ya no estás soltera Para que andes del tico al tango y mucho menos emborrachándote, ¿eh? No te voy a permitir que hagas de mi hijo las merreís del barrio Por tus comportamientos indecentes Pues yo hago lo que yo quiera ¿Cómo la ves? Mientras vivas en mi casa con mi hijo No, tú te vas a comportar como la mujer casada que ya eres Hasta crees La fiesta nunca la voy a dejar porque la traigo en la sangre Así que acostúmbrate a mis salidas y llegadas happy Si no le parece, me vale un comino lo que piense No voy a permitir que me vuelva a reprochar nada Tú eres mi madre como para hacerlo ¿Mm? No, justo lo que a ti te hizo falta fue una madre que te pusiera en tu lugar Y que te diera unas buenas cachetadas la primera vez que llegaste borracha, fíjate Mamá, mamá, a ver, ¿qué pasa aquí? Es que eres estúpido, que no es claro que nos estamos peleando Óyeme, yo no te voy a permitir que le hables así a mi hijo Te hablo como yo quiera y cállese Mira, Paolo, se salió desde que te fuiste a la escuela y es la hora en la que vienes llegando de la calle Y mira cómo llegó cayéndose de borracha ¿Lo vas a permitir, Paolo? Bueno, Melina, es que no debiste hacer eso A ver, no de mi qué, no de mi qué Yo no me junté con tu madre, me junté contigo Por lo que quiero mi casa propia, Paolo Si no me la das, me voy a ir de tu lado y no verás nunca a tu hijo No, Melina, por favor, por favor, no me vayas a dejar sin mi hijo, por favor Pues entonces quiero mi casa propia, mañana mismo Y no se discute más Me traen de cenar Pasa, 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 es de aquí Chale, contigo no mejorar, ¿eh? Salí del lodo para caer al fango Bueno, es para empezar, es para empezar Te prometo que algún día te voy a comprar tu propia casota Voy a trabajar muchísimo para darte lo mejor ¿Lo mejor? Vas a tener que dejar de estudiar y trabajar todo el día Meli, pero no puedo dejar la universidad, ya casi termino No puedes o no quieres dejarla Si de verdad me amas, ¿cómo dices? Pues demuéstramelo y dame mi casita Solo te voy a decir una cosa, Paolo Y escúchala muy bien porque no te la voy a repetir Si tú no pones de tu parte, yo no voy a poner de la vía Te escogí a ti para embarazarme y para venirme a vivir contigo Pero con tus acciones, ¿cuánto tiempo más tengo que aguantarte? ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué dejaste la universidad? Pues, ¿por qué va a ser, mamá? ¿Por qué tengo que trabajar de tiempo completo Para darle todo lo que se merece a mi esposa y a mi hijo? Por favor, por favor ¿Entiendes? ¿Por qué tengo que trabajar de tiempo completo Para darle todo lo que se merece a mi esposa y a mi esposa? Hasta el fondo, ¿eh? Estás tirando a la basura todo el sacrificio que he hecho para que tengas una carrera. ¿Qué? ¿Mi familia no puede venir a visitarme? Pues sí, pero no sabía que iba a venir, y menos a estar tomando cerveza contigo. Pues ya sabes, a ver, deja de armar Pancho. A ver, toma. Acompáñanos. No voy a tomar, ¿sabes qué no me gusta? Pues si no tomas conmigo, me voy a ir a tomar con mi firma a otro lado, ¿eh? Salud, chita. Salud. Acábatela, ándale, chúpale. Acábatela. Hasta que se durmió. Está. Volveré a MICHAEL conmigo. Ha, ha, ha. La vera nueva cita no se acabará ya Me merece otra vez Déjame ver que no te olvido A ver, Melina, Melina, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué estás tan acaramelada con tus amigos y con tu primo, eh? ¿Por qué? A ver, a ver, no caes Pancho si deja de molestarme Yo hago lo que yo quiera Pero es que te están abrazando con demasiada confianza Y tú, mira, casi lo estás besando Esto sí no te lo voy a permitir Yo con mis amigos y mi primo me tomo las fotos que yo quiera Y para que más te arda, ¿qué crees? El hijo que estoy esperando no es tuyo Es de Fidel, mi primo ¿Qué? Fue lo que escuchaste Este hijo no es tuyo, es de mi primo No, Melina, con esto no juegues Ese hijo es mío, ¿verdad? Además, además Fidel es tu primo Por favor, dime que no es cierto Ya cállate, me duele la cabeza Si no vas a soportar lo que ves en mis redes sociales Pues no entres a ver lo que publico Porque yo no voy a dejar de publicar nada Estos son mis amigos y mi primo Así que es la última vez que te pones de tóxico Hola, hijo Más tarde puedes ir a la casa Es que hace meses que no te veo Ni te paras en la casa desde que te saliste Hola, suegris ¿Qué creen? Paolo no va a poder ir Como ya estoy muy panzona Pues tiene que estar al pendiente de mí ¿Cómo me veo? Está creciendo poco, ¿verdad? Pero tengo muchos antojos Paolo, muero de hambre ¿Vas a ir a comer birria conmigo ¿Cómo te vas a ir con tu mamá? Contigo Perdóname, mamá Después te marco, ¿sí? Adiós, suegris La queremos Ay, así es como quiero que estemos toda la vida Juntitos, tranquilos Con este bebesote Ay, qué cursi eres Melina, Melina ¿Qué pasó? ¿Qué haces aquí? Estaba abierto ahí abajo Me mandó mi jefa Que quiere verte Que quién sabe qué broncas hubo con mi tío Toribio Ya me conoció Puras broncas Voy a tener que ir a casa de mi tía No, sí Voy contigo, te acompaño No, no, no Quédate aquí Lo menos que te vea mi papá Porque te trae unas ganas Que si te ve Te mata por haberme panzoneado Ya me voy Vamos, vamos